11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que sea fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebé 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 Te tengo una propuesta Vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mil palabras Y sería un castigo Si te expreso tanto Y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris Y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a to' All right, yo contigo yo voy a to' Bebé Fight For Sfinturin' Si es que así lo piensas, elige la peli o la cripeta Si te interesa, vente si a ti te interesa Si te interesa, vente si te interesa Si te interesa, solo si a ti te interesa Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, si a ti te interesa Ey, girl, yo estoy dispuesta a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle No dime un beso amaneciendo en un McDonald's Después del show donde te mandé un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente Todo lo que quiero es un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré, aunque yo no sepa Si mi propia te interesa, conmigo te llevaré Te llevaré, aunque yo no sepa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa You're my fear, my fear, I love it You're my fear, my fear, I love it Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Dice la Luya M-m-m-mokens Ya de Flavor Camp, dímelo, súbete aquí Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón las pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón las pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city Lo llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba, él como si nada Dios te guarde Él le decía, y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía desde ese día No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega cupido Es pupi, pero salió del caserío Qué mal que tiene el cora jodido Se da otro shot con doblones prendidos Ella le da hasta abajo, rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo, le gustan los fajos Y en la cartera te todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere que la toquen Sola salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter que se lulea que hoy por eso no lo extraña No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Baby, hace ver lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Y si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N-I-C-K N-I-C-K N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-JAM Ozuna O leyenda Chris Jera Dímelo Gaby Music La industria N-I-C-K N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-JAM T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Entende, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que estás dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mi palabra y sería un castigo si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a to' All right, yo contigo yo voy a to' Sentado en la serie, en la calle riendo, no te cosas que no pasan Puedes ir contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clases Eres la misma siempre y eso a mí me encanta y lo más que enamora Que cuando no hay tú estás y cuando hay tú estás, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vente si te interesa Si te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si a ti así lo piensas, elige la peli o la cripeta Si te interesa, vente si a ti te interesa Si te interesa, vente si te interesa Si te interesa, solo si a ti te interesa Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Se te interesa, se te interesa Yo estoy dispuesta a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después de shows donde te mandé un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente Todo lo que quiero es un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré Aunque yo no sepa Si mi propia te interesa Conmigo te llevaré Te llevaré Aunque yo no sepa Si a ti te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, man, yeah, mami, why not? You're a man, yeah, why not? Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Dicelo Luyán Mó, 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 móquens De The Flavor Camp, dímelo, súbete aquí Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega Cupido es pupi pero salió del cacerío Que mal que tiene el cora jodío Se da otro shot con dos clones prendidos Ella le da hasta abajo rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo Le gustan los fajos Y en la cartera de todo trajo Para olvidar esas noches No quiere que ayer le quiere que la toquen Suena salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter que se lulea que hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó De madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tiene mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero hace ver lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala Mala que tú eres Blanca, pelo negro Bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme Pero sé por dónde viene Si me ves como otra Rapido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros Me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara Tú lo que quieres jugar Te comes la comida Si la quieres calentar Yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo Y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos Nos tenemos que escapar Si nos coges mami Esto se va a volver viral Yeah Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré N-N-I-C-K N-N-I-K-N-I-K-JAM Ozuna O leyenda Chris, 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 Chera Dímelo Gabi Music La industria N-N-I-C-K N-N-I-K-N-I-K-JAM N-N-I-K-JAM T-T-A-R-E-D-E-A-N-I-K-JAM N-N-I-K-JAM T-T-A-R-E-A-N-I-K-JAM No te desesperes ¿Por qué no te desesperes O leyenda ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!